El secuestro de las menores de 14 y 16 años de edad se había llevado a cabo en la comunidad indígena Bellaluz, ubicado en la quebrada El San Juan, municipio del Bajo Baudot, en el departamento del Chocot. El hombre de 30 años de edad, en la comunidad indígena El Guayabo. Procedió a desplegar tropas hacia el sector en compañía del gaula, con el fin de poder cerrar el cerco, el cual nos ocasionó o nos facilitó que estos bandidos del Clan del Golfo pudieran dejar en libertad a estas personas. Según lo manifestado por las autoridades, este grupo subversivo acechó a esos menores y al adulto para que se convirtieran en su guía de selva. En esta área hay una influencia bastante grande por parte del ELN. Estos grupos del Clan del Golfo son unas estructuras que vienen entrando recientemente a esta área y ese fue uno de los motivos por los cuales fueron retenidos para tratar de que los orientaran en esta área que es bien selvática y bien difícil de movilizarse. Ese resultado de liberación a miembros de las comunidades indígenas se da por las denuncias de esa misma población. Bueno, gracias a la oportuna información que tuvimos por parte de las comunidades indígenas y la oportuna reacción que hubo por parte de las tropas, tratamos de seguir la huella que iban dejando y hacia donde nos iban orientando por donde se encontraban este grupo armado que tenía en su poder a estos menores y fue así como llegamos a acercar tanto el perímetro en donde ellos estaban que se pudo lograr la liberación de ellos. Los dos menores y el hombre rescatado, integrantes de las comunidades indígenas en Vera, fueron transportados hasta el Batallón de Infantería de Marina Nº 22 en Pizarro, Chocó y evaluados por personal médico especializado que los encontraron en buen estado de salud durante la evaluación médica. Las menores estuvieron acompañadas por representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Posteriormente, fueron transportados en un aeronave de la Armada Nacional hacia el puerto de Buenaventura para ser puestos a disposición de las autoridades pertinentes e iniciar los trámites que les permitan acceder a los beneficios del programa de atención humanitaria al desmovilizado, de acuerdo con su condición.